Yo creo que podríamos conseguirlo Lo de full 99 Yo creo Yo creo que podríamos conseguirlo Pero si queréis que hagamos El próximo vídeo, o sea, es decir, como la segunda parte Pero haciendo que este equipo llegue a 99 de media Este vídeo tiene que llegar a mínimo, mínimo, mínimo 2000 likes 2000 likes mínimo, ¿vale? O sea, yo creo que es un vídeo Que podría ser del peor equipo A equipo full 99 O sea, sería una auténtica locura Y bueno, ya habéis visto el resumen un poco Del vídeo anterior Que es el que precede a este vídeo Y como veis, pues el 11 que tenemos A ver, las medias son brutales Y las expectativas que tenemos brutales Así que en este vídeo no vamos a parar Hasta conseguir el full 99 de canteranos ¿Vale? Es un equipo lleno de canteranos Que venimos desde la cuarta división Y ahora el objetivo es que todos tengan 99 de media O sea, que es brutalísimo Simpson ya está muy cerca Ahora lo que nos va a costar es que el resto Pues consigan ese 99 de media, ¿no? Vamos a ver un poquito El menú de la plantilla La gestión del equipo Estamos a día 1 de agosto, ¿vale? Porque también quiero contratar Personal de la cantera Entonces, lo que voy a hacer va a ser Mandar al español Lo voy a mandar A México ¿Vale? Lo voy a mandar a México Que nos traiga canteranos mexicanos A lo mejor de la sorpresa Ya es muy difícil que Los canteranos que nos Que nos vayan saliendo Pues alcancen 99 de media Teniendo estos Pues estas medias Entonces es dificilísimo Es muy complicado Pero yo creo que no es imposible ¿Vale? Bueno, Andreasen 92 de media Tenemos jugadores bastante importantes Os voy a enseñar Los que hemos cedido Porque si que es verdad Que el historial de traspasos Para nosotros no descansa Hemos cedido a Lane No podemos fichar Porque esto es full canteranos ¿Vale? Hemos vendido a Orr Hemos cedido a Morton Hemos cedido a Gutiérrez Un canterano colombiano Que teníamos ahí Con buenas stats Y buena media Hemos cedido a Jensen ¿Vale? Y si no me equivoco Pues tenemos que ceder también Todavía a un Boliviano ¿Vale? Que tenía Muy buena pinta Entonces no sé Si a lo mejor Se habrá cedido ya Yo por lo menos He aceptado ya La oferta de cesión Bueno Vámonos a final de temporada Evidentemente el objetivo Es ganar la Champions Ya que todavía No lo hemos conseguido En la anterior temporada Ganamos la Liga Pero no hemos conseguido Ganar la Champions O sea que No sé que está pasando Con este modo carrera Pero se nos está Atravesando un poquito Lo de ganar la Champions Así que algo tenemos que hacer Sí o sí Empieza el Mundial Y las camisetas más baratas De fútbol Están en Bro Jersey Shop Y han puesto Un código promocional Momentáneo By Namas 15 Para tener un 15% De descuento En tus camisetas Envío a todo el mundo 15% de descuento Bro Jersey Shop Camisetas baratas Y brutales Y bueno Ya hemos terminado La temporada Y la verdad Que ha sido lamentable El año pasado Ganamos la Liga Este año hemos quedado Quintos Yo no entiendo nada Con el pez de equipo Que tenemos O sea yo no sé El equipo que tiene que tener Manchester City Para estas alturas Pues ganar En la FA Cup Vamos a ver Cómo hemos quedado Nos han eliminado En ronda 5 El West Bromwich Nos ha eliminado En penaltis En la Carabao Cup En penalti Nos ha ganado El Arsenal otra vez Pero qué es esto Hombre Qué es esto Pero en la Champions League Chicos En la Champions League Hemos quedado Primeros de grupo En octavos Nos íbamos a enfrentar Al Olympique De Marsella En cuartos Nos vamos a enfrentar Al Chelsea Al cual ganábamos En el global De 4 a 5 En semifinales Nos enfrentábamos A la Juventus Y ganábamos En un global De 4 a 2 Y en la final Al FC Barcelona Así que Vamos a ver Antes de nada Vale Antes de nada Vamos a ver Un momento la plantilla Vamos a ver Un momento la plantilla A ver cómo están Andreasen Que está en 92 de media Este hombre que se ha quedado Esta temporada un poco estancado Este subido 3 Francis Guay Perfecto Luego tenemos por aquí A Johnson Que ha subido 3 Armstrong ha subido 3 Ojito 4 ha subido El lateral derecho 91 Vale Vamos a ver King ha subido 2 Le cuesta un poquito A King todavía Vale Tenemos por aquí A Hanson Que ha subido 1 Vamos a darle Renovaciones Vamos a darle Un poquito más de pasta Para que esté más contento Ojito Gabriel Martínez Que ha subido 9 puntos de media En la sesión Simpson ha subido 1 Ya está en 98 Vale Vamos a ver los goles De Simpson 32 goles 22 goles Te hace asistencias 28 goles 11 asistencias Increíble esto La verdad increíble Bastante increíble Así que vamos a omitir Y a jugar el partido Que realmente no lo vamos a jugar Lo vamos a simular Jugamos contra el FC Barcelona A ver A ver yo creo que el equipo A ver si que ahora que tienen A Pedri Gravenberg El equipo del Barça Es un auténtico equipazo Pero yo creo que el del Sutton United También es un equipazo Así que simulación rápida Por favor no me falléis Gana el Barça Tío la Champions Se nos está complicando La Champions De una manera Que es que yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Y bueno pues Ya estamos En la temporada Que ya no sé Ni qué temporada es Pero de este vídeo Pues es la segunda temporada El objetivo es llegar A todos los jugadores El 11 O sea el 11 de jugadores Full 99 Porque ya como busquemos 11 y suplentes Y es una auténtica locura Y es que Que ha pasado por ejemplo En la anterior temporada Con Gustav Andriassen Vale Que en el plan de desarrollo Yo tenía puesto Portero Entonces No va a subir de media Jamás en la vida Ahora si le pongo Equilibrado O le pongo En por tiro libero Pues va a subir Mucho más rápido Tío Pero es que como No me he enterado Porque estoy adontado Tío Pues no lo he puesto No lo he puesto Entonces ha habido ahí Los problemas Todavía nos va a costar Un poquito que alcancen El 99 de media Pero Joder Poco a poco Y con paciencia Yo creo que lo podríamos Lo podemos conseguir Yo creo que se puede conseguir Esto chicos Y por supuesto ya Ganar la Champions Ganar la Champions Esta temporada Jugamos Europa League Si no me equivoco Pero es que hay que ganar La Champions ya Si o si 100% Y bueno Ya hemos llegado A final de temporada Vale A ver 85 puntos Hemos quedado primeros Guay Perfecto Vale O sea que jugamos Champions La temporada que viene Eso siempre está bien En la FA Cup Pues se la hemos ganado Al Tottenham O sea que también Por bueno Dos títulos esta temporada Con lo cual Ya podríamos decir Que Ojo Tres títulos La cara O también se la hemos ganado Aquí están Palas Tres títulos esta temporada Vale Ya sabéis que no jugábamos Champions Que jugábamos Europa League Así que Pasábamos como primeros de grupo Con 18 puntos O sea ganábamos Los tres partidos Vale De fase de grupos En octavos de final Nos enfrentábamos Al Celtic De Glasgow Y ganábamos 8 a 1 Menuda paliza Que le hemos metido Al Celtic Cuartos de final Nos toca El Benfica Y como veis Íbamos a ganar Dos a uno en el global En semis Nos tocaba la Juve Y la Juve Nos iba a mandar Para casa Vale Y en la final Pues se enfrentan La Juve Y al Olympia de Lyon Con lo cual Pues no ha habido Mucha suerte Que digamos ¿No? En cuanto al menú De la plantilla Portero ha subido 4 puntitos Claro Es que si le pones El plan de desarrollo Bueno Vale Fijaos que ahora ya Pues tarda 95 semanas Pero si le pones El plan de desarrollo Ya sube De media Vale Ya sube Si cambia los planes De desarrollo Suben los jugadores Aunque parezca que no suben Vale Tenemos aquí un central Muy bueno Este Gibbs Ojito Vale 20 partidos 32 partidos Ha jugado Gibbs Armstrong ha jugado 63 Y tiene 95 de media Johnson tiene 96 Vamos a ver Hostia Adam Simpson Tú 99 de media 42 goles 13 asistencias Vale O sea que ya está ahí En el tope Hemos conseguido Un jugador de momento Vale Un jugador Hemos conseguido Luego tenemos a Johnson Con 96 Este puede que sea el próximo Vale Thomas no creo Pero Johnson Sí 30 goles 18 asistencias Ojito Juan Diego se ha suscrito Un saludo Vale Si Juan Diego se ha suscrito El resto podéis suscribir Los que no estáis suscritos Viendo este vídeo Así que suscríbete Que es completamente Gatis O sea que es que no No entiendo No entiendo absolutamente nada Luego Kowi Ha subido un punto Este lleva años Ahí que está Un poco Como que se queda Un poquito rezagado Luego tenemos a Magdemort Tenemos a Guerra Por aquí Tenemos a Kowi Gabriel Martínez El boliviano Ojito con el boliviano Vale Ojito con este hombre Vale Que tiene potencial Para destacar Ojito con este hombre Ojito Que igual Coge así por la derecha Y adelanta a los jugadores Joel King Que tiene 95 ya Tenemos por aquí A Milligan Bennett Que tiene 62 partidos Jugados 4 goles 4 goles Un lateral derecho Bastante bien Bastante bien la verdad Dicho esto Y visto esto Vámonos ya A por la siguiente temporada Y también quiero ver Si el Balón de Oro Pues lo ha ganado Alguien del Sutton United Que estaría guapo La verdad Y bueno Pues ahora mismo Estamos ya En la tercera temporada De esta segunda parte Que no es la tercera temporada Son muchas más temporadas Vale Pero como veis Vamos a darle un poquito Más de caña otra vez A la cantera Porque la verdad Que lo hemos dejado Un poquito de lado Y se ha notado bastante Pues nada Vámonos ya A final de temporada Ya sabéis que Vamos a pararnos A ver si Simpsons o alguien Gana el Balón de Oro Vamos a ver si ganamos La Champions ya De una puta vez Tío Vámonos Y bueno Ya estamos en el primer jueves Están nominados Los tres delanteros Del Sutton United Vale Está Thomas, Simpson Y Johnson Con lo cual Vamos a irnos directamente Al siguiente jueves A ver quién es El ganador del Balón de Oro Eh ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Va Del Sutton United Eh Hostia El extremo ¿No? Ese es Johnson Me cago en 10 Johnson ganador del Balón de Oro Eh Y a Simpson Que tiene 99 de media Que le den por saco Increíble chavales Increíble Tú Increíble Vamos a ver En la plantilla Central Posiciones Vamos a ver posiciones Vamos segundos en liga Que bueno Dentro de lo malo No está mal Pero quiero ver la Champions Porque me preocupa Hemos quedado segundos Bueno Por lo menos hemos pasado A la siguiente fase Que eso siempre es importante Eso siempre es importante Y bueno Pues ya hemos terminado la temporada Y otra temporada más Hemos vuelto a ganar la Premier Como veis Tres puntitos por encima Del Liverpool Bastante top Bastante top La Community Shield Se la hemos ganado al Liverpool La Copa La FC Cup Este año No ha habido tan buena suerte Este año no la hemos ganado No hemos ganado la FC Cup En Carabao Si que hemos ganado 2-1 En Manchester City En la Supercopa Se la ha ganado la Juve Al Inter Y ojito O sea la Juve Al Barcelona Y nosotros chicos Jugamos la final De la Champions ¿Vale? En octavos nos tocaba Si no me equivoco El Ajax Efectivamente ganamos 2-3 Luego en cuartos El Manchester City En semis El PSG Y en la final El Real Madrid Antes de nada Vamos a ver un poquito Cómo van las medias del equipo Cómo van Ojito Andreasen 98 de media Andreasen 34 goles Simons 12 asistencias 9 goles Johnson Johnson era el balón de oro 9 goles 10 asistencias Tomas Ojito Tomas Johnson se ha quedado Y es tan caillo ¿No? Esta temporada Matis Thomas Ojito 98 de media 36 goles 13 asistencias Ha sido el mejor del equipo O sea que puede ser balón de oro Kowe ha subido 3 Ojito McNemar se ha quedado también ahí Un poquito Pillaos McNemar la verdad King ha subido más 2 Está en 97 Ojo Yo creo que lo podemos conseguir el full Yo creo que podemos conseguir el full 99 Armstrong ha subido 2 Johnson ha subido 1 Francis 2 Ya sube menos Ya sube más despacio esto Ya sube más despacio esto Pero Ojito Porque jugamos la final de la Champions No voy a jugar todavía la final Porque tengo miedo de que se me crashe el PC Vale Tengo miedo de que se me crashe el PC Con lo cual Vamos a jugar el partido No Le voy a jugar el partido No me lo puedo creer No, no, no No quiero No quiero No voy a jugarlo No voy a jugarlo No voy a jugarlo Es que no quiero que se me crashe el PC Que se puede crashear Ahí están las cinemáticas Ahí está Ancelotti Que después de tantas temporadas Pues sigue entrenador del Real Madrid Emilio Butragueño Voy a darle a simular el partido Voy a darle a simular el partido Porque no quiero que se me crashe el PC Así que voy a ir al resultado Vamos a ver Gana el Madrid en penaltis Pero que nos pasa con la Champions Que nos pasa con la Champions Y bueno pues Ya estamos en la siguiente temporada Vale Eh Sí Vamos a conseguir que este suba a 99 Este podemos conseguir que suba Lateral izquierdo Lo más temprano va a ser esto Igual se queda un poco ahí estancado Vamos a ver los centrales suplentes Porque este es central suplente Ojito Ojito con el central suplente Ojito con los centrales suplentes Chavales Que se pueden venir ahí muy arriba Eh 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 Tenemos aquí este Que está ya en 98 casi de media Eh Ojito eh Ojito que hay cositas Hay cositas por aquí eh Pues bueno chicos Eh Veando un poquito como está ahora mismo El El panorama Eh Podríamos Podríamos ver Quien gana el Balón de Oro Y bueno pues ya estamos en el primer jueves de diciembre Vale En el primer jueves de diciembre Así que vamos a ver Quien Gana el Balón de Oro O quienes son los nominados Pueden ser los 4 de Sutton United Quizá Y Vinicius Como gana el Balón de Oro Vinicius Me cago en todo eh Me cago en todo como gana el Balón de Oro Vinicius Vamos a irnos Al siguiente jueves Por favor Ganamos 5-1 en Liga Fácil En Champions ganamos 4-1 Muy fácil A ver con el equipo que tenemos es muy normal Sutton United Vamos primeros en Liga Guaya 3 puntitos del Tottenham Vale Gana alguien del Sutton Esta vez es el extremo izquierdo Si no me equivoco Efectivamente es Tomás Que no me sé ni el nombre de los jugadores eh Estoy en la mierda de verdad eh Que hacen nada más No te saben ni el nombre de los jugadores tío Ojo Lateral izquierdo Francis 99 de media Tomás 98 En esta temporada Ya vamos muy bien Vamos muy muy bien Quiero ver a McDermott Un momento Vamos a ver McDermott 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 ¿Dónde está McDermott? Que está por aquí Clave Plan de desarrollo 105 84 Todocampista Si señor McDermott McDermott va a seguir subiendo Va a seguir subiendo Tenemos ya un equipo Ojito eh Ojito al equipo que tenemos Y bueno pues Ya estamos a final de temporada Hemos vuelto a ganar la Liga Por 3 puntos O sea siempre ganamos por 3 puntitos Vamos a ver La FA Community Shield La ganamos 1-3 también La FA Cup Esta año la hemos perdido Contra el West Ham United Hemos ganado La Carbo Cup Al Tottenham La Supercopa La gana el Real Madrid Y la UEFA Champions League Que la volvemos a jugar Contra la Juve Quiero ver la plantilla Quiero ver esa plantilla Quiero ver cositas 99 Portero También está en 99 Y los defensas Están 1-98 Entre los 98 Y el lateral derecho 97 McDermott Es el que se ha quedado Ahí un poquito Más rezagado Pero ya están entrando Ahí en vereda Ya están Ajustándose las cositas Vamos a ver Vamos a ver las stats 47 goles 18 asistencias Me gustaría que Simpson Tuviera un balón de oro Ganas un balón de oro Simpson Creo que se lo merece este hombre Yo creo que sí Yo te diría que sí La verdad Yo te diría que sí Johnson 32 goles 19 asistencias Thomas 35 goles 10 asistencias Increíble Kowe 19 goles 14 asistencias McDermott 10 goles 7 asistencias Ha subido 1 Se nos ha quedado ahí un poquito Rezago McDermott Pero bueno Poquito a poco Poquito a poco con McDermott Vale Vamos a omitir Y jugar el partido Por favor No me la liéis Vamos a ganar las Champions Ya por una vez No Venga va Vamos a ganar las Champions Por una vez Por favor ¿Qué es esto? Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con las Champions? Por favor Ya estamos en la siguiente temporada Chicos Vamos a ver Ahí está Perfecto Vale Y como veis Como veis El objetivo Vamos a poner cositas A ver Por ejemplo Francis No os da igual Porque Francis Se queda aquí Vamos a subir el contrato Vale Evidentemente No vamos a permitir Que Francis Se vaya Vale Vamos a ver Plan de desarrollo De estos dos Vale 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 ¿Veis? Es que estaba en el equivocado Entonces En 45 semanas Le tenemos ya Con 99 de media A este A este Nos va a costar un poquito más Pero yo creo que a final de temporada Le podemos tener 99 también Vale Al lateral derecho Le vamos a dejar de momento Donde está Que seguro que mínimo 98 Nos sube Mejor ponerle aquí ¿No? Medio centro de recuperador ¿No? Porque ya tiene Sí Medio centro de recuperador mejor Vamos a ver Magdemort 26 semanas Vale Bueno Oh 12 12 Medio centro de recuperador Perfecto Y el de 99 Ya lo tenemos Bueno Más o menos No tiene mala pinta la cosa Vamos a ver Quien gana El balón de oro este Vale Ya estamos En el primer Jueves de diciembre Con lo cual aquí Vamos a ver Quienes son los nominados Estaría guapo Que fuesen los 4 del Sutton ¿Eh? Joe Félix se nos mete Por ahí en medio Se nos mete por ahí en medio Joe Félix Tiene que ser Simpson Ya alguna vez Tío Alguna vez tiene que ser Simpson Que lleva ya un montón de goles Este hombre ¿Perdemos contra el Arsenal? Mal Vamos a ver Jueves Dime que es Simpson Así tenemos el triplete Ahí arriba ¿El Sutton puede confiar en Simpson? Pero dime que ha ganado el balón de oro ¡Sí! ¡Gané el balón de oro Simpson! ¡Sí señor! ¡Let's go! Ya estamos al final de temporada Y esta vez sí Esta vez sí que hemos ganado bien La Premier League Luego La FA Community Shield Se la hemos ganado al West Ham La FA Cup La hemos perdido contra el Manchester City ¡Ojo! Ganamos En su tanto Nos gana en penaltis en la caraba ¿Pero qué es esto? La Supercopa La gana la Juve Al Chelsea Nosotros jugamos la final De la UEFA Champions League Todavía no quiero jugar Porque no quiero que se me crashe Pero tenemos que ganar ya una Champions Tío El 11 Pues el 11 Está muy muy cerquita De conseguir El 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 full 99 ¿No? O sea yo creo que estamos muy muy cerca De De conseguirlo Aquí tenemos a Kowe Aquí tenemos a Kowe Aquí tenemos a este Hanson Que Hanson Le podemos cambiar Por Milligan ¿Vale? La verdad que tenemos Muy buen equipo Tenemos muy buen equipo Tenemos muy buenos suplentes Evidentemente el equipo Pues es el mejor del mundo Seguramente sean los mejores jugadores del mundo Todos ¿Vale? Así que vamos a ir a A jugar el partido Tío Vamos a ir a jugar el partido A ver Espera tu momento Voy a ver una cosa Vale Digo a ver si no se va a estar grabando Simulación rápida Por favor No me la liéis Tenemos que ganar una Champions Tío Tenemos que ganar una Champions Simulación rápida 4-3 Por fin Por fin Por fin Por fin Sí señor No estoy llorando Pero casi Let's go Vámonos Por fin ganamos la Champions Tío Con el Sutton United A ver si conseguimos ya El full 99 de media chavales Ya estamos en la siguiente temporada Esperemos que esta sea la última ¿Vale? Y que consigamos Pues el equipo full 99 Bueno Nada Lo vamos a dejar así Perfecto Chavales Vamos Tenemos que ganar ya la Champions Tenemos que llegar a todo 99 Por favor No me falléis No me falléis Señores Final de temporada Con el Sutton United Como veis 94 puntos Es muy normal Seguramente el resto de equipos Pues los jugadores hayan perdido fuelle Nosotros estamos ahí a tope Volvemos a ganar la FAI Community Shield Ganamos la FA Cup La cara Vamos pinchado La Supercopa Se la ganamos Atlético Madrid Y la Champions ¿Qué pasa en la Champions? Nos ha ganado el Inter de Milán No te lo puedo creer Digo tío Pues habría Joder No me jodas No me jodas tío Europa League Ha ganado el Barça Hostias Y nosotros bro Bueno Ahora hay que ver Vamos a lo importante La plantilla ¿Qué pensáis? ¿Lo hemos conseguido? ¿No lo hemos conseguido? Déjamelo ahí abajo en comentarios Y antes de que acabe el vídeo ¿Vale? Decidme Si queréis que lo hagamos Pero con jugadores normales Es decir Con jugadores De eso Pues Como lo hicimos el año pasado No puedo jugar A este equipo Full 99 Con jugadores normales Que yo creo que Pues depende Del contexto Puede ser más fácil Que con estos canteranos Yo creo O más difícil No sé Decidmelo ahí abajo Pero Vamos allá Cámara abajo Plantilla Gestión del equipo ¡Sí! Full 99 Full 99 Chicos Tengo que decir Que este año En Play Yo creo que esto es imposible Tiene que ser en PC ¿Vale? Para que nosotros podamos ir ajustando El potencial de los jugadores Porque si no es imposible Entonces Bueno Si tenéis PC Lo podéis intentar A ver si lo podéis conseguir King por ejemplo Ha estado a punto de no conseguirlo Porque es que Aparte de eso Tenéis que estar pendientes De los planes de desarrollo O sea es decir Evidentemente Tú puedes modificar la media Pero es que si modificar la media No tiene gracia Lo ideal Es Ponerle potencial Ir subiendo el potencial Al jugador Pero cambiando planes de desarrollo Y que esos jugadores Pues tengan Por ejemplo Francis es el único lateral izquierdo Y juega 57 partidos por temporada 57 55 Eso es un poquito La gracia Digamos Para conseguir ese equipo Full 99 Entonces Una vez dicho esto Espero que os haya gustado este vídeo Ya seáis suscríbete Al canal Si no lo estás Equipo Full 99 Conseguido Chicos Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar ahí Un saludo Y hasta la próxima Adiós Teño Lo silu muss Estupendo Teño